¡Gol! Los mejores goles del mundial La Copa Mundial, desde Charlton hasta Maradona La Copa Mundial, desde Charlton hasta Maradona Los tiros libres, como este de Brasil contra Argentina en 1982 Contra Rumania, de Pelé Algunos de los goles más emocionantes son hechos con la conducción del balón a través del centro Amstron a Jalito Este cruce de giro y Amstron ya estaba preparado para el remate El gol de Troy contra Argentina en 1974 durante una tormenta con el pase a Johnny Ray El magnífico gol del incomparable Boris Charlton contra México O el espectacular tiro de Neri contra Brasil Los mejores goles son creados por percepción espontánea Como este pase telepático de Maradona a Aburruchado El pase con el que ganaron la final de 1986 O el primer gol de Brasil contra Inglaterra en la primera ronda de 1970 Fue creado por la sublime visión instintiva de Pelé en medio de la presión a Jairzinho O este pase de Tostado a Rivelino contra Perú O el de Landruz de Dinamarca contra Uruguay O aquel pase de Frank Salinecker en el partido de Alemania contra Argentina Ha habido excelentes jugadores Así como Pelé y Crohn Eusebio de Portugal era sin lugar a dudas un gran anotador Lo más memorable fue cuando en 1966 inició la destrucción del campeón Brasil Era un ágil atleta de potencia fenomenal Castigaba sin piedad a los oponentes En los cuartos de final frente a Corea del Norte anotó tres goles Era el líder en saber llegar cuando más se le necesitaba Era el segundo tiempo Eusebio contraatacaba Anotó cuatro goles incluyendo dos tiros penales Cuatro goles incluyendo dos tiros penales La defensa de Inglaterra era diferente. Estaba Charco y Estal. La defensa de Inglaterra le había tomado la medida a Eusebio. Lo obligan a alejarse del área desde el principio del juego y el gran anotador no puede hacer nada. Otro anotador del 66 es Pelé. Uraia quiso patear. Pero aún así, él anota. Sin Pelé lesionado, el equipo de Brasil estaba hambriento de victoria y anota un gran gol con Forecast. Pelé regresa contra Portugal solo para ser sacado del torneo junto con su equipo. El más grande jugador de su época tendría que esperar otros cuatro años para restablecer su reputación internacional. El fútbol pierde así la magia de Pelé. En las copas del mundo existe un foul cada tres minutos. Pelé, el película de los años 10. Charlton, Inglaterra luchó mucho en los primeros encuentros. Hasta que con una estupenda jugada, Charlton anota un gol contra México. Charlton anotó dos goles a Portugal en las semifinales. El segundo fue otro espectacular tiro. Jeffers a Charlton e Inglaterra estaban la final. Derrojado en serio se lamentaba. Rattin, el capitán de Argentina, había sido sacado en los cuartos de final contra Inglaterra. Por el árbitro occidental, Rattler, quien dijo que lo sacó por su mirada. Argentina echó a perder su gran habilidad con faudes repetitivas. Al Franci, el entrenador de Inglaterra, los llama animales. Pero se anota el gol más táctico entre Martin Peters y Jeffers cruzando el balón hacia el poste y logran un lugar en las semifinales. Y con Grimms lesionado, Perth asegura su lugar. Por otro lado, el joven Beckenbauer había estado haciendo el asunto. Y en la semifinal contra Rusia, anota un buen segundo gol. En la final, Charlton y Beckenbauer se oponen tácticamente en la media cancha. Desafortunadamente, neutralizan sus talentos goleadores. Un suave gol hecho por Wilson hace que Alemania tome la delantera.